hola bienvenidos una vez más yo soy piloto y estamos de vuelta con axis en alias 1942 segunda edición y es el turno de japón esta vez japón es el cuarto jugador en jugar va después del reino unido y pues bueno han pasado el turno reunido de alemania y de la unión soviética así que bueno como podemos ver obviamente el tablero no se no nunca queda como cuando hacemos el 0 ya que al menos lo que es el reino unido va antes que nosotros y siempre siempre pasa algo no y normalmente lo que es más común es que este transporte y destructor que estaban bueno el destructor estaba en la zona de agua 61 pero se hundió salvando este transporte de un casa pero no siempre podemos juntar con que tengamos este transporte así como también pues ya vimos que aquí el reino unido quiere ser bastante molesto y nos ha quitado dos de nuestras islas tal vez esta isla va a ser un poco difícil volverla a conseguir pero bueno vamos a tratar de hundir esa flota y tratar de consolidar nuestra flota para hacer que eeuu tenga que gastar un poco en el pacífico ya que normalmente tienden los jugadores que son de eeuu tienden a irse contra contra alemania ya que es más sencillo este bueno pues es más sencillo irse con el lado de europa no aparte que tienes el apoyo total de la del pues de lo que es el reino unido muy bien que vamos a comprar como japón aquí como japón tenemos 30 de dinero que es con lo que empezamos y vamos a gastar en un complejo industrial que siempre me gusta comprar como japón un transporte y un destructor porque un transporte un destructor porque ese transporte que sobrevió en la zona de agua 61 si vieron el vídeo anterior es algo que no sucede siempre de hecho es algo muy raro entonces yo recomendaría de todos modos tener un transporte y tener un destructor ahora porque el destructor porque solamente empezamos con uno en el juego y el reino unido tiene un submarino en la zona sur del pacífico así como eeuu tiene otro y si se pone a construir más submarinos vamos a necesitar más y más lo que es otro destructor o varios destructores de hecho pero bueno eso es lo que vamos a comprar vamos a gastar nuestros 30 de dinero ya que el destructor cuesta 8 el transporte cuesta 7 y el complejo industrial cuesta 15 entonces vamos a pasar a nuestra fase de combate muy bien pues primero empezando aquí en el mar de la india lo que podemos hacer es atacar este porta aviones con nuestros dos casas y dejar nuestro porta aviones aquí en la zona de agua número 32 pero si viste el vídeo anterior le has de saber que este submarino que el reino unido puso aquí es para justamente contra atacar a el porta aviones y de no ser así bien podemos mover nuestro bar el chip o no es bueno nuestro si nuestro bar el chip pero pues de qué nos sirve tener aquí esta flota no lo que necesitamos es tener control en el pacífico y tratar de tomar la india y todo lo que se pueda de china nuestro objetivo como japón es tomar moscú ayudar a alemania a ponernos de acuerdo y tomar moscú entonces lo que queremos hacer básicamente es conquistar china y empezar a atacar aquí al caucaso hay personas que les gusta poner aquí un complejo industrial como el que compré dicen que se supone que es la opción más más sencilla y de ahí estar enviando dos tanques a territorio de la unión soviética si ya conquistamos toda la china bien podemos atravesar aquí solo es un territorio y dos ya estamos en lo que es la unión soviética que si por ejemplo lo podríamos poner aquí lo podríamos poner aquí lo podríamos poner acá pero ningún territorio nos va a tener tan cerca como cuantón entonces ahí es donde básicamente tenemos que construir nuestro complejo industrial ok ahora sí fase de combate primero aquí en la china lo que vamos a hacer va a ser mover en nuestras unidades terrestres así que vamos a mover una infantería de manchuria lo vamos a mover aquí a and wey primero vamos a tratar de eliminar a todas las unidades de estados a la mayor cantidad de unidades de estados unidos que podamos en especial los flying tigers que es unidad aérea que tienen ahí y pues bueno vamos a mover esta otra infantería de guang tzu aquí vamos a mover dos infanterías de guang tzu a aquí a and wey y también vamos a mover una infantería y una artillería de guang tong a sketch one y de igual manera vamos a mover de french indochina o de tailandia vamos a mover estas dos infanterías ayunan con una artillería porque no muevo estas dos infanterías de aquí porque tenemos aquí cinco unidades de la unión soviética que están usándose como bloqueadores que simplemente lo que quieren es que que simplemente es quieren una oportunidad para tomar manchuria y no se las vamos a dar igual manera a mí me gusta dejar aquí las tres infanterías con las que empezamos pero como tenemos este transporte lo vamos a mover a la zona 62 en la fase de no combate para dejar dos infanterías de japón de japón directamente en manchuria y estar haciendo como un este un puente aquí en la zona de agua número 62 sabe pues y me gusta dejar dos unidades en kiang su para hacer moverlas a guang tzu por si las cosas salen mal y aquí voy a poner el complejo industrial ahora vamos a mover nuestras unidades marítimas primero las unidades y las unidades marítimas bueno para las unidades navales lo que tenemos que tener en cuenta que es bastante importante es que de la zona de agua número 47 a lo que es como la defensa de japón que es la zona de agua número 60 son dos territorios entonces podemos estar moviendo nuestras unidades navales de aquí acá directamente y estar haciendo un bloqueo para eeuu que lo que va a querer hacer es estarnos estimando el pelo y si vemos que eeuu si va directamente contra el atlántico tenemos que tomar las islas hawaianas o podemos tomar alaska o si mejor se puede pues las dos no pero bueno como sabemos no todo se puede así que primero vamos a tratar de tomar borneo y eliminar este crucero y transporte vamos a mover nuestro transporte vamos obviamente a mover una infantería y vamos a mover el tanque bueno no una artillería vamos a dejar ese tanque para manchuria y vamos a mover nuestro transporte en la zona de agua número 47 obviamente vamos a hacer un asalto anfibio si es que esto sale bien y vamos a mover lo que es nuestro crucero se va a mover aquí en la zona de agua número 47 y nuestro barrio ship de igual manera yo diría que hay que mover el destructor por ese submarino que anda y cazándonos que está aquí en las islas hawaianas y también vamos a mover qué les parece déjenme pensar muy bien ya ya lo tengo vamos a mover nuestros dos casas que están en la zona de agua 37 se van a mover uno y dos para atacar al crucero y transporte en la zona de agua número 49 recordemos se mueven dos espacios así que quedan con dos movimientos en su tanque de combustible y de igual manera vamos a mover nuestro submarino en la zona 44 a la zona número 49 ahora bien vamos a a mover qué podemos mover qué podemos mover vamos a mover nuestro bar el chip no todavía no vamos a dejarlo ahí vamos a ver nuestras unidades aéreas y lo que queremos es recordemos matar a estos flying tigers así que vamos a mover nuestro bombardero se va a mover uno dos tres y cuatro va a quedar con dos movimientos en su tanque de combustible también queremos mover este casa se va a mover uno y dos va a quedar igual con dos movimientos en su tanque de combustible y en los otros es más que suficiente con un casa así que vamos a mover este de tailandia va a atacar aquí en yunan va a quedar con tres movimientos vamos a a marcarlos aquí y después vamos a mover el el casa que viene de tokio bueno de japón va a moverse 1 2 y 3 va a quedar con un movimiento en su tanque de combustible nos queda un casa que bien podemos hacer que nos ayude para el asalto anfibio veamos si llega ya 1 2 y 3 entonces este caballero le que se queda con un movimiento en su tanque de combustible vamos a marcarlo con un dado todavía no hago mis marcadores pero ahora que está esto de el virus pues podría ser bueno que tengo algo de tiempo libre pero bueno perfecto vamos a vamos a proseguir con los ataques si vamos a hacer los ataques bien vamos a empezar por él en la parte norte de china voy a enseñárselos aquí en el mapa va a ser aquí en and way perfecto tenemos tres infanterías de japón que tienen que sacar un 1 y ya tenemos un 1 ahora vamos a tirar por ese casa a tres o menos y listo está capturado ahora veamos si eeuu bueno en este caso china podría llevarse dos unidades japonesas y si se puede llevar una listo and way está capturado vamos a poner nuestro marcador de control en and way y japón se va a 26 y eeuu se va de 42 a 41 ahora vamos con el combate en sketch one muy bien tenemos una infantería y una artillería de japón que disparan a dos o menos recordemos que la infantería ataca con uno pero como hay una artillería pasa a atacar junto a ella se llama emparejamiento ya estaré haciendo un vídeo de eso y tenemos una baja para eeuu después tiramos con el caza a tres o menos y falla después nuestro bombardero cuatro o menos también falla no puede ser ahora las dos infanterías de eeuu veamos si se pueden llevar a alguien y si se puede entonces perdemos infantería por infantería y después el caza de eeuu va a disparar a cuatro o menos y falla ahora tenemos nuestra artillería de japón a dos o menos falla ahora nuestro caza de japón a tres o menos falla también va ahora nuestro bombardero de japón a cuatro o menos y falla infantería de eeuu acierta perdemos la artillería y nuestro caza de eeuu a cuatro o menos y desafortunadamente hemos perdido esta batalla así que vamos a retirarnos en este momento y salvar a nuestro bombardero que mala suerte ahora realicemos nuestro combate en yunan muy bien empezamos lanzando por nuestra infantería de japón necesita un 1 nada ahora nuestra infantería y artillería a dos o menos nada luego nuestro caza a tres o menos y un 1 ahora las dos infanterías de china o eeuu y una nos dispara así que fue uno por uno ahora nuestra infantería y artillería a dos o menos y listo está la baja que necesitábamos ahora no necesitamos tirar por nuestro casa la infantería de eeuu y si se puede llevar una de nuestras unidades que mal turno para japón pero bueno a veces no podemos hacer nada contra la suerte entonces yunan es capturado ponemos nuestro marcador en yunan y japón se va a 27 y eeuu baja a 40 muy bien ahora hagamos el combate en la zona de agua número 49 perfecto primero tiremos por nuestro submarino en su ataque sorpresa a dos o menos lo vemos que sigue y falla ahora va a nuestros dos casas necesitamos un 3 o menos y listo ya tenemos un 1 ahora vamos a tirar por el crucero a 3 o menos y de un 3 así que perdemos el submarino y el reino unido pierde el crucero por lo tanto también pierde su transporte y la batalla en la zona de agua 49 se ha ganado muy bien ahora hagamos el combate en la zona de agua número 47 recordemos que hay que ganar la batalla para que podamos hacer el asalto anfibio muy bien empecemos primero nuestro destructor a 2 o menos falla luego nuestro crucero a 3 o menos acabo de decir que voy a usar toda la flota naval para tratar de hundir a ese crucero no voy a usar para el asalto anfibio ya que llevo un caso nuestro crucero falla y después nuestro battleship también falla que espanto ahora el crucero enemigo a 3 o menos falla voy a usar otro dado porque si no vamos a estar así dos horas ahora un destructor a 2 o menos un destructor falla nuestro crucero y finalmente es un 2 si vieron era bueno era un 2 no tiene caso ni hacerme trampa a mí porque aquí un crucero a 3 o menos y se lleva un daño entonces nuestro battleship estaría recibiendo un daño vale y el transporte y crucero del reino unido simplemente son eliminados y hemos ganado la batalla en la zona de agua 47 por lo tanto ya podemos hacer el asalto anfibio en borneo aunque prosigamos con el asalto anfibio perfecto tenemos infantería y artillería a 2 o menos ok tenemos un 1 normalmente a veces no hago que no cuente pero como no dije nada voy a hacer que cuente ese 1 ahora la infantería del reino unido a 2 o menos y es un 6 por lo tanto borneo es capturado por el imperio de japón por lo tanto quitamos esta ficha de aquí y actualizamos el marcador entonces japón crece 4 de 27 a 31 y el reino unido de 33 se va a 29 buenas noticias para japón aparte de perder su casa pero bueno ahora que ya pasamos con todos los combates vamos a nuestra fase de no combate muy bien para nuestra fase de no combate tenemos aquí un casa que le queda en movimiento así que vamos a mover este porta aviones de la zona de agua 37 a donde tenemos nuestro destructor por el riesgo de este submarino que está en la zona de agua número 30 el de aquí abajo entonces simplemente vamos a aterrizar nuestro casa aquí las demás unidades como se dice estuvieron en combate así que ahí se queda en nuestro battle ship pierde el daño recibido y vuelve a su normalidad y de igual manera tenemos aquí dos casas que vamos a vamos a regresarlos a la zona de agua número 60 junto con estos dos casas se van a mover uno y dos y el porta aviones estaba aquí entonces también se puede mover uno y dos y listo ahora vamos a mover lo que son nuestras unidades aéreas aquí en china nos fue bastante mal en china pero nada que no podamos arreglar vamos a mover estas dos infanterías de kiang su que no habíamos movido aquí en aquí y vamos a mover uno de los casas en esas en ese lugar después vamos a mover nuestro bombardero aquí a manchuria y nuestro casa en la batalla de and wey aquí en manchuria y nuestro transporte que sobrevivió al ataque de un casa del reino unido vamos a moverlo a la zona de agua número 62 y sabes que de hecho el barro chip también lo vamos a mover a la zona de agua número 62 de hecho este porta aviones se me olvida que esta versión el mar de japón está dividido en dos todos este porta aviones que tenía dos movimientos vamos a cambiarlo del lugar pero primero vamos a hacer lo que quería hacer con el transporte vamos a mover una infantería y un tanque de japón aquí a manchuria que no haya ningún riesgo no queremos exponer ninguna de nuestras naves ok este porta aviones estaba aquí y los dos casas estaban ahí entonces lo que podemos hacer simplemente de hecho podríamos juntar toda nuestra flota para que no haya ningún problema porque no y listo ya estamos totalmente seguros y cualquier cosa podemos estarnos moviendo aquí a la zona de agua número 60 estar haciendo un bloqueo con esta flota grande y más adelante comprarle otro casa a ese porta aviones y podemos después estar comprando tanques aquí en kiang su para estar empujando ya sea aquí a rusia o a la india estaría perfecto último movimiento perdón el de malaya una infantería de malaya se va a ir a tailandia o a french indochina y bueno eso serían todos nuestros nuestros movimientos de no combate como podemos ver aunque nos fue mal estamos bastante bien bien este agarrados porque aunque ataquen aquí en kiang su eeuu que tal vez lo piense hacer o en yunan tenemos bastantes refuerzos que nos pueden ayudar incluso en el siguiente turno podríamos atacar a la unión soviética para empezar a empujar y ganar un poco de dinero al norte del tablero ya que la unión soviética está bastante ocupada con alemania y de hecho nuestra finalidad como sea es llegar aquí a la parte derecha de moscú para tratar de ayudar a alemania y capturar este pues a la capital de ese jugador recordemos que este juego se gana en tierra no se gana en agua así que hay que tener una flota así para estar controlando eeuu y que no se nos acerquen pero también tenemos que empezar a empujar de este lado no solamente por ejemplo si como si capturamos las islas hawaianas está pues está muy bien pero pues vale uno en cambio si capturamos todo china son cuatro si capturamos burma ya llevamos cinco si capturamos la india son ocho es una diferencia bastante grande y la dificultad de obtener china de obtener todo lo que es esta parte de asia a solamente obtener esta isla es una diferencia de dificultad grandísima capturar esta isla y vencer al navío de eeuu es meramente imposible aparte que hacen mucho más dinero que nosotros muy bien vamos a colocar nuestras unidades nuestro complejo industrial aquí en kiang su o kiang si juan no cuantón nuestro destructor y nuestro transporte lo vamos a colocar aquí en la zona de agua número 62 y listo eso sería todo como japón este turno no salvamos nada de dinero pero nos recuperamos un poco en vez de tener 30 ahora tenemos 31 no está nada mal y bueno pues eso sería todo con japón espero que les haya ayudado yo soy piloto y nos vemos para el último el último episodio de esta pequeña serie de dar pequeños pues tutoriales de ayudas de para empezar a jugar axis analyze la versión de 1942 segunda edición y pues bueno espero les haya servido y soy piloto y nos vemos hasta la próxima